¡Ay, amor mío! ¡Es canso! ¡Es canso! Yo soy odiarte tanto como te amo Para ser feliz Hasta cuando estoy enojado Es curioso Yo soy odiarte tanto como te amo Estar a punto de saltar Pero en eso se atraviesan mis ojitos Y me devuelven la calma ¡Ay, amor mío! Eres curioso Acabar de darme cuenta No pienses que te chingar Tú que mirarás para no olvidar Es curioso de que tú sientas ganar Las cambiadas tan minor Lo que ya será de la patada Es curioso de que tú sientas ganar Es curioso de que tú sientas ganar ¿Cómo me amas? 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 Recuerda que aunque estés en la ciudad, tú te miras más no mirar. Eres curioso de ti, tú sin hacer nada, vas a cambiar hasta mi modo que se hará de la patada. Es curioso de la sala, buscan tus tabiscos, tus senos, tus mordiscos y hasta tus cachetadas. Es curioso de la sala, buscan tus tabiscos, tus senos, tus senos, tus senos, tus senos, tus senos, tus senos.